Seguimos hablando del tema y nos vamos a referir ahora también a la cantidad de personas que se ha disparado también en las últimas horas en Chimaltenango, buscando hacerse un hisopado. Chimaltenango es uno de los departamentos con más municipios en color rojo ante la pandemia de COVID-19. Específicamente en uno de los centros respiratorios se presenta un incremento desde hace 15 días, debido a que las personas buscan saber si son o no positivas a COVID-19. Vamos a abordarlas para ver qué es lo que nos dicen. Pues estar seguro que si doy positivo o negativo, pero primero dios doy negativo. ¿Tuvo síntomas o estuve en contacto con alguien? Sí tuve síntomas y sí tuve contacto con cuñados que sí dieron positivos. ¿Qué tipo de síntomas? Dolor de cuerpo, dolor de cabeza y dolor de garganta. ¿Qué mensaje le enviarías para las personas? Pues que tomaran sus medidas respectivas, que no haya mucha población, su distancia y que siempre usan la mascarilla. Bueno, si se fue con careta también, que Dios les vendría a cada uno. Especialmente como estoy de salud, entonces por eso es de que... No sé si usted tuvo algunos síntomas o algo. Un poco de picazón de garganta que tengo, ¿sí? Ajá, eso es lo que tengo. Es por eso que vine a hacerme la prueba. Porque como me sentía enferma, entonces eso fue lo que me motivó a venir acá y aparte de eso es para cuidar más a mi familia, a las personas que me rodean. Entonces, por eso eso me incentivó a venir acá, a hacerme la prueba y hacer mi cuarentena, salga negativa o positiva. ¿Qué mensaje le daría a toda la población ahora en la pandemia? ¿Cómo? ¿Qué mensaje le daría a la población ahora en la pandemia? Que tengamos mucho cuidado, mucha precaución, que aparte de esto es algo como que ya se generalizó. Ya es como que ya todos lo agarraron así como que normal y esto no es normal, esto sigue aumentando. Los casos van aumentando, lo vemos en las noticias, casi todo el país está en rojo. Entonces debemos de tener precaución, debemos de lavarnos las manos y todo lo que nos dicen, ¿verdad? Hay que acatar las órdenes. Gracias. Hay que proteger a la familia y proteger a las demás personas. Por eso es que me he venido a hacer la prueba para ver si, que no salga nada, esperemos en Dios, ¿verdad? Y pues invito a todos, a todos los ciudadanos que si sienten algún síntoma, que vienen a hacerse la prueba para tratarse a tiempo. Sobre de esa enfermedad. Mientras esperan hacerse la prueba de COVID-19 en el área de Chimaltenango, después de presentar algunos síntomas o tener contacto con personas que resultaron con pruebas positivas. Es importante tomar en cuenta que usted debe tomar las medidas de precaución necesarias para evitar contraer este virus y también al presentar el más mínimo síntoma, asistir ante las autoridades médicas para descartar ser positivo uno de COVID-19.